Un momento, nuevo vídeo de Marcos, pero que cojan está pasando aquí Correcto, pero no te acostumbres, o bueno si, acostúmbrate, pero, pero Para que haya continuidad, frecuencia, dale a like Y si eres un hater, pues si eres un hater, dale a like también Porque aunque seas tonto, no quiere decir que no sepas darle al botón de like, eh, guapo Venga, comenzamos Paso 1, pillamos un bollo de pan Unos 100 gramos más o menos, 100, 120 gramos Paso 2, le añadimos mermelada Light, por supuesto, de frambuesas y arándanos, que está brutal Paso 3, 50 gramos de salmón ahumado, que está muy rico Cuarto y último paso Le añadimos un huevo, para darle esa, esa jugoset, ¿no? Esa jugosidad, jugoset, y toque maestro Ya estaría, bueno no, último paso, disfrutar y comernos este malhar Y nuestro puto día de refit de carga Que bien que nos lo merecemos Que pintaza, loco Hola, se me ha escurriado la yema, tío, me cago en la puta, pero bueno, es normal En fin, esta sería mi comida número uno de hoy Vale, aquí 100 a 120 gramos de pan, más o menos Con 50 gramos de salmón ahumado, un huevo, la mermelada light, que habéis visto cada vez, podéis decir, ¿qué asco os da eso? No, os prometo, si no lo habéis probado, probadlo, porque el contraste dulce y salado es una pasada, creedme, con el salmón ahumado, brutal Luego aquí, 120 gramos de claras de huevo, ahí debajo lo tenéis, otro huevillo, espinalca y voy a comer también 5 tortas de arroz para completar los hidratos que toca el día alto en hidratos No muchos, pero bueno, esta creo que es la comida que más hidratos lleve Os comento, este es el día que mola, que suelo hacerlo una vez cada 7 días como poco, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que para hacer esto he estado dos días en descarga de hacer hidratos Oye, es lunes y he estado el sábado y el domingo sin hidratos Y para mí es una tortura, o sea, iba petado, tío Iba arrastrando, o sea, yo sin hidratos no funciono Iba, me costaba pensar, iba lento, o sea, lo noto muy rápido Y es bajar hidratos y en el propio día, según pasan las horas y avanzan, ya lo noto Entonces, ahora que estamos descargados, ¿vale? De hecho he bajado como un kilo y medio en la vasco en estos dos días Obviamente es descarga de glucógeno Vamos a cargar, os mostraré las comidas del día que estoy haciendo Y como habéis visto, lo aprovecho el día del refit para introducir alimentos sanos Son sanos todos los que he introducido, como veis Pero para comer diferente, ¿vale? En vez de comer lo que suelo comer, pues añado pan, añado otras cosas para darle más variedad a la dieta Y bueno, anímicamente, pues, darme ese capricho Y nada, obviamente hoy se ha entrenado Aprovecharemos el refit este, que para eso es Para tanto para meterle un punch y acelerar el metabolismo y evitar que se ralentice Como para cargarnos de glucógeno, de energía Y aprovechar tanto el entrenamiento de hoy y mañana Para rendir, ir al máximo Porque es que si no, con tan poca comida y deshidratos Vamos petados, ya sabéis Así que nada, a disfrutar y dale un like, tío Dale un like, suscríbete si no lo estás Y se agradecen esas cosas, coño, que luego bien que queréis vídeos Pero no, no, no me apoyáis Venga, voy a comer esto Lo he dicho Probando La putada de esto es que creo que es más caro incluso Ya no igual de caro, sino más caro que el Monster Y viene a la mitad, pero bueno O sea, a la mitad de cantidad y de cafeína Bueno, la cafeína no a la mitad, pero sí que tiene menos Creo que el Monster tiene 150 y esto... 80 si no me equivoco En fin, está rico de acai Que es una fruta, si no me equivoco, brasileña En fin, vamos a hacer la comida pre-entera Segunda comida del día Me hubiese gustado hacer tres comidas Para antes de entrenar, pero por el tiempo Pues no me es posible Y haré, 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 haré pues dos Que consisten, como veis, este pedazo de entrecote Que tener a estudiar la importante Con tallarines Y echaremos un poco de salsa De blanco acero para darle sabor Acompañado con unas tortas de arroz Y 10 gramos de crema de cacahuete Y esta será mi comida pre-entreno de hoy Mirad que puta pinta la ternura Le he quitado obviamente la grasilla, vale Y lo blanco Con unas tijeras Y mirad que puta pinta No sé a vosotros cómo me gusta Si muy hecha, poco hecha, el punto A mí me gusta el punto, vale Ni muy poco hecha, ni hecha Yo considero que la ternura hecha Es para gente que no tiene carne Pero eso lo digo yo Lo que les voy a ver Es que así parece que está viva Bueno, me gusta así Un buen amante de la carne ¿Eh? La como así Rojita por dentro Al punto Así que nada A ver si se hace ya que tengo hambre Y ¡Bum! Este es el resultado Bueno, creo que Tiene que haberle hecho un pelín más La... La ternera Porque sí que está bastante Bastante poco hecha Pero bueno, como así me gusta Así, vale Y nada, esto Junto a 4 tortas de arroz De las cuales Una de esas 4 La comí con 10 gramos Bueno, no os miento Ya me la he comido, vale Me la he comido mientras hacía esto Porque tenía hambre Que tenía hambre, tío Sí, tenía hambre Y me la he comido O sea, me quedan 3 tortas Para acompañar con esto Y me he comido a una Que en 10 gramos De una de cahuete ya Porque madre mía Así que nada Esto con la... Salsa barbacoa cero Comida a 2 del día Comida pre-entreno Esto y ninguna hora A darle cañita Y aprovecharle las Putas Energías Bueno Hoy Lejdei Héctor Vamos a... Eh Tienes que tirar de mí ¿Vale? Porque Básicamente Ya sabes Que estos días Hay días que no Pero bueno Vamos aquí a darle cañita Que está bastante bien Y... ¿Le daremos caño o qué? Vamos a darle mucha caña ¿Qué toca hoy? Pata Pero... ¿Duro o suave? Muy duro Hasta el puto... Vamos a ver Le voy a cagar la puto Es que el momento Me dejó la mochila, loco Lo importante Mantener el coche limpio ¿Eh? No sois tan cerdos como yo Venga Bueno Pues vamos a empezar Con sentadillas ¿Vale? Como primer ejercicio Vamos a hacer Sin esta aproximación Hasta... Encontrar un peso De lo que podamos Ir bien A 8 repeticiones Y haremos 3 series de 8 Empezaremos haciendo A 20 kilos Luego 40 60 80 100 Calentando ¿Vale? Haciendo conmigo A aproximación Activando el cuerpo Y volveremos ¿Qué? ¿Cuánto ponemos hoy? 300 Nada, pero 130 Yo creo que sí, ¿no? Sí Vamos a ello Bueno 110 kilos Primera serie ¡Vale! 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 Salve! ¡Vale! 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 Como veis estos discos parecen enormes pero son de 10, son 20, 10, 10 y 5 Que luego podríamos hacer como hacen muchos, decir que son de 20 y decir, uah, muevo esto Porque hay muchos que lo hacen He hecho la de 110 que he grabado, 120 que no he grabado Y ahora tocarían 130, pero me voy a... ¡Hector! 130 o 140 le pongo Ah, 140 ¿Sí? 140 20, 10, 10, 15 Como veis estas más gorditas de 15 Podría decir que estas de 20 y estas de 25, pero no gana más a nadie 140 kilos en total Vamos a darle, brother No me vas a poder ayudar porque me vas a grabar, pero bueno Nos la jugamos Venga, ¿eh? Que salen Vamos, joder Ok La última Esta es la que cuenta, joder ¿Habar? 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 No me vas a grabar, pero no me vas a grabar, lo juro No me vas a grabar, aceptar,aciar Aстро ¿Habar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga Esta es la que te separa de la puta victoria Venga coño Va Arriba Eso es Y saldrían hasta más Gracias y vamos a empezar la segunda serie Ya hemos hecho una Prensa consiste en prensa con pies juntos Vale hacer 12 repeticiones Descansamos 15 segundos Y hacemos 10 repeticiones más Por eso el peso es poco Porque realmente serían 2 repeticiones totales Con una micropausa de 15 segundos Las prensas son un poco especiales Esta por ejemplo No me molan mucho Y acto tampoco Pero bueno Es lo que hay No bloqueo rodillas Pero parezcan no bloqueo No bloqueo rodillas No lo tienes No lo tienes No lo tienes No lo tienes No lo tengo ¿Cuánto va? 10 Joder, ¿qué pasa? Vamos ya ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? No lo voy a decir, pero seguro que muchos veis cuál es Otro quizás no lo hayáis visto nunca, pero otro seguro que sí La verdad es que nunca lo había hecho él Y la técnica que tiene es bastante Muy muy aceptable, es muy muy buena De hecho lo hace mejor que yo, mirad Lo vais a ver Y este era, ¿eh? Lo he dicho, decídme el nombre de este ejercicio y a ver quién lo sabe Lo he dicho, decídme el nombre de este ejercicio y a ver quién lo sabe This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through ¿Cuánto hemos estado? Dos horas, ¿eh? Dos putas horas dándole la pierna Que no podemos grabar todo Pero lo importante así, sí Y nada Estamos hechos mierda, yo por lo menos En fin Ahora a casa me tocan 20 minutos de puto cardio Este no que esté está en volumen Hasta dentro de mucho Y a comer Mirad Os me dan las zapatillas No vas a comer Son de mi madre Aquí como no tengo Y como los calcetines son blancos Pues digo, pues mira, uso estas Que me sale un trozo de pie, por cierto Pero bueno, que no pasa nada Siguiente comida Comida post-entreno Mirad que rico Tenemos ahí un poco de espinaca Para darle aquí algo de micronutrientes Tenemos 75 gramos de arroz en seco Que no es mucho, pero bueno Junto a dos tortas de arroz Que harían 95 Porque cada torta son 10 gramos, ¿vale? De torta de arroz Entonces haría como 95 gramos de arroz en seco Un huevo 100 gramos de claras Que tenemos por ahí, como veis Y requesón A ver dónde está Eso blanco de ahí Es requesón Vale, una tarrina de requesón Aparte de eso Le he añadido un poco de salsita para darle Y por cierto He aprovechado esta semana Para hacer pierna en día de carga Que realmente es indiferente Y sin más frito Como veis Más frito hay gente que dice que Que rejuvenezco, ¿no? Que parece que me quito años de encima No sé si es verdad Podéis opinar vosotros Yo me veo igual de feo Lo he dicho Que aprovecho para hacer pierna Que es un entrenamiento Que, bueno Más intensidad requiere Porque como digo Hemos estado dos horas O casi dos horas ahí dándole Y porque mi colega tenía que irse Que si no hubiésemos hecho gemelo No hemos hecho gemelo En fin Eso Que he aprovechado Para el día de carga Para darle energía, ¿vale? Aún así ya me quedan pocas comidas ¿Vale? Porque Quedan pocas ya Está terminando el día Pero Al menos he comido algo más Las siguientes comidas Como veréis Irémos reduciendo los hidratos Ha sido una carga light Comparada con otras veces Pero es lo que hay Al menos mejor comer esto Un poco diferente Más variado Y sobre todo Para darle Esa 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 sensación de masticar, ¿no? Porque Cuando faltan los hidratos En una dieta No sé vosotros Pero yo Digo necesito hidrato Necesito morder algo así Algo hidratoso, ¿sabes? En fin Que eso Que Como digo Si os interesa Que grabe un entrenamiento Completo De pierna Comentando detalles Esto, lo otro Aunque he comentado bastante En el vídeo Como veis Pues me lo decís, ¿vale? Ya sea de pierna De hombro De rabo No, de rabo, ¿no? De rabo, perdón De lo que sea Vale menos de cara Cada cara uno se entrenará Si sabéis alguno Me lo decís, ¿vale? En fin Seguimos No está mal No está mal, coño Me cago en la puta Pues nada Me quedan dos comidas más Y cada vez se va Cortando más los hidratos En esta penúltima comida Vais a ver Que bajan los hidratos Que en este caso Bueno, me estoy preparando Verduras para eso Para sacerme más, ¿vale? Y He hecho esto Que tengo aquí Que estoy haciéndolo Bonito Lo hago en microondas, ¿vale? Lo que hago es cortarlo En rodajitas Como veis Y lo pongo en mi caso Entre 8 y 9 minutos A máxima potencia Lo pongo así en el plato En rodajas Lo reparto por el plato bien Le echo sal Y nada Y así se cocina rápido Es una forma más óptima No me gusta más Que cocido realmente Y nada Las verduras Como digo Aprovecho para saciarme Y unas verduras Que uso mucho Mucho ahora Es hacer cebolla La plancha Con calabacín cortado Y a esto le añade el pollo Y bueno Ahora os lo muestro Y luego quedaría La última comida, tío Que tiene menos hidratos aún Pero ya lo veréis Y bueno Quedaría tal casi ¿Veis? O sea No es un plato contundente Porque son 200 gramos de boniato Que no es mucho Pero menos es nada, ¿no? Y bueno Ya he comido a lo largo del día Que eso que me llevo Pero ¡Ay! Se empaña mi hermano Esto está que arde Vamos Está caliente Está que quema Está que joder Pero lo dicho Que las verduras En definición Si seamos aprovechadas De nuestro beneficio Nos sacian Y como veis Pues bueno Con cebolla y calabacín El plato parece más alto De lo que es Los 200 gramos La verdura no la pesa Por cierto Hay gente que dice Marco ¿Se pesa la verdura así o no? No Tiene muy poco aporte Y a no ser Que comas kilos y kilos Al día Que bueno Habrá gente que igual Oye Tenga ahí ¿No? En este modo que vamos Pero si no comes kilos y kilos No hace falta que la peses Porque tiene poco valor calórico Y joder No No Tampoco hasta ese punto ¿Vale? Y el pollito Y le he echado un poco de aceite de oliva Y por cierto Mirad No me acuerdo Que tenía esta Esta almohadilla Y me la Me la arregló En su día una seguidora O sea Personalizada Este soy yo ¿Vale? Solo que no soy Un poco bien la mierda Y bueno Never leave A B de Mr. Marquinos De Marcos Bueno eso Un detalle Y por cierto Tengo la manía ahora De ponerme a ver siempre Una serie En este caso estoy en la quinta temporada Que como tengo Netflix Y no tengo HBO Pues tengo que verla en plus Dede Porque los cabrones de Netflix Aún no la han sacado La quinta temporada Y en HBO está Pero Netflix No me cago en la puta En fin Y estoy viéndola Estoy terminando ya la quinta temporada Y bueno Está bien Hombre Ha dado un poco Un giro ahí Que no me ha gustado mucho A nivel de Respecto a la cuarta temporada Pero es lo que hay Las series así ¿No? Es Vikingos Y si me recomendáis Alguna Parecida Ya sea de este estilo O de otro No sé Que mole Me digo el estilo Dejadme en los comentarios Series top Que molen Y por favor Que no sean las típicas De Breaking Bad De Prison Break De Lost O Perdidos ¿No? De Narcos De no Quiero series Distintas No las típicas Que hay de todo el mundo Ni Walking Dead Ni nada Porque no las he visto ¿Vale? Lo primero Y... Pero es que no quiero ver Algo que hay de todo el mundo Quiero algo distinto Gracias En fin Vamos a comer La he liado La he liado Como veis Tengo una apariencia Un poco tanto Sudoresca Cara de sobado De recién levantado Y se acabó de terminar el cardio Es decir Ayer Estaba tan cansado Yo creo que De la preparación en sí Y de los hidratos Pues te dan ese Duermes mejor No descansas mejor Pues te he tan cansado Que cené Y me fui Pero la cena fue muy simple Fue tan simple Que de hecho Fue 200 gramos De pescado blanco Que lo sustituí Ojo Esto es importante Hay gente que dice El pescado blanco Es importante En definición ¿Sí o no? Viene bien Pero podemos sustituirlo Por algo parecido En este caso Yo utilicé sepia 200 gramos de sepia Con verduras Y tres putas milagras Tortas de arroz Tío Esa fue mi última comida del día Podría grabarlo hoy Porque cenaré lo mismo ¿Vale? Aunque no se haya de carga Pero digo Tío Quiero subir el puto idioma Así que Lo despido aquí Lo siento Me tengo que despedir Si lo subo hoy Y no a lo largo más Porque si no Entre que Termino de grabarlo Paso unos días Lo edito Lo subo Hago la miniatura Esto lo otro Es humilento chavales Humilento en todos los sentidos Y nada Espero que os me olvido Dadle a like Coño Dadle a like para más Por favor Porque si no Me motiváis Los haters No podéis darle a like Y como digo Aunque así son normalitos Dadle al botón de like No os cuesta nada ¿Vale? O sea coño Y encima cosa aguanto Cabrones En fin Que eso Podéis darme Como digo siempre Ideas para más vídeos Espero que os molen Y nada Manténos ecosos y recosos Un abrazo